Vamos a ver el error que Microsoft Corporation viene acarreando desde las versiones 7, 8, 8.1 y 10 Pro. Abro el Explorer, abro Documentos. Le hago clic derecho sobre una unidad y ahí ya se tildó. Y miren lo que hace. No responde. Se tilda. Se cierra. Se reinicia. En menos de un minuto el error registrado. Microsoft Corporation lo acarrea desde las versiones Microsoft Windows 7, 8, 8.1 y la actual 10 Pro. Y ahí lo ven. Es una 10 Pro. Un pequeño aporte.